1, 2, 3, 4 Cáncer pero con poder Siéntanse bajo sus alas Agacharse y molarse Subicionar de su propia sangre Nunca su pecho se agita al fin Pulmones de polvo y ribotir Y puedo escuchar Todo lo que hablan todos Y cercenar Y eso que creen que es libertad A los cráneos del odio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!